Hola, soy Jesús Cañadas y con mi compañero Jorge Romero vamos a informaros sobre algunas investigaciones sobre materiales y tecnologías que se están investigando para su uso en el ámbito de la energía solar. En este caso yo os pondré los materiales. Los materiales serían nanostructura de silicio, pero osquita, grafeno y bismuto. Vale, vamos a comenzar por la nanostructura de silicio. Están formados por nanotubos de silicio de forma ordenada. Poseen una fuerte resistencia a la tracción y una conductividad eléctrica excepcional. Se basa en nueva tecnología orgánica de silicio. Actualmente está en desarrollo y alejado de su estado óptimo para ser utilizable. Seguido está la perovskita. En este caso se investiga un derivado de la perovskita inorgánica. Tiene una alta eficiencia y el coste de producción es bajo. Tiene unos problemas con grietas que se pueden solucionar con una solución de yoduro de colina, lo que permite llegar entre el 15 y el 18% de eficiencia. Todavía se está estudiando para hacerlo más competitivo en estabilidad, en coste y en eficiencia. Y aquí están los valores de masa volar y sus siglas, tesio, plomo. Ahora tocaría hablar del grafeno, un supermaterial. Está compuesto de carbono puro y es mucho más resistente que el acero y cinco veces más ligero que el aluminio, además de otras muchas cualidades que le hacen ser un supermaterial. Se está estudiando para implementarlo en placas fotovoltaicas y en baterías. La única contraparte sería que el óxido producido por este material si se ingiere a través del agua, sus bordes son tan afilados que podrían perforar fácilmente la membrana celular de la persona que lo ingiere provocando daños. Y su otra contraparte sería el coste de su producción ahora mismo. Se ha construido en laboratorios, pero para el nivel industrial sería demasiado caro utilizarlo. Aquí hemos explicado un método curioso para crear el grafeno, que nos ha llamado la atención, de forma barata y segura. A partir de aceite de soja. El proceso consiste en calentar el aceite hasta que se descompone en unidades de construcción de carbono esenciales para la síntesis del grafeno y enfriarlo rápidamente en un papel de níquel. Por último, vamos a hablar del material bismuto. Este material se utiliza junto a la perovskita híbrida. Se estudia por su bajo coste y se va a implementar en la tecnología de láminas delgadas. Su comercialización presenta dos problemas. Una es que suele contener plomo en su estructura y la otra es su baja estabilidad. Ahora mismo se está investigando para solventar esos dos problemas. A continuación, mi compañero José Romero va a explicar las nuevas tecnologías que hemos hallado en ese 2019. Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os voy a resumir la parte de mi trabajo de búsqueda de información que trata de tecnologías innovadoras en el campo de eficiencia energética y paneles fotovoltaicos. Empezaré por las cejas solares, en las cuales voy a contaros sus ventajas y inconvenientes. A continuación, las ventanas fotovoltaicas, en las cuales os hablaré de sus ventajas y características. Después voy a hablaros sobre las autopistas solares, el wifi por fotones y para concluir con las antenas de grafeno y silicio. Vale, a continuación, os voy a resumir un poquito por encima lo que serían las cejas fotovoltaicas, las cuales son modelos muy similares a las cejas convencionales que tenemos en nuestras casas, pero incorporándole paneles solares en su interior. A continuación, voy a pasar a hablaros sobre sus ventajas y sus inconvenientes. Vale, empecemos con las ventajas. La ventaja de estas cejas sería su estética, su ahorro de dinero en electricidad y gas. Y si tienes tejados amplios, puedes cubrir el 100% de la demanda eléctrica de tu casa. En algunos países puede depender la electricidad que te sobra. Si se rompe una sola ceja, se cambia sin problema, sin afectar a las demás cejas. Y su instalación, tanto en tejado con inclinación como sin ella. Bueno, pues ahora voy a pasar a apuntaros los inconvenientes de las cejas. El primero sería una tecnología más cara. Segundo, inversión inicial más alta de lo normal. Unas cejas más difíciles de limpiar y de mantener que unos paneles normales. Y el último, una orientación fija, que no se podría cambiar. Aquí os dejo unas imágenes de las cejas fotovoltaicas para que podáis haceros una idea de cómo es y cómo es su implementación en el tejado. Ahora os hablaré sobre las ventanas solares. ¿Y qué son las ventanas solares? Pues son ventanas convencionales, las cuales generan energía a partir de los rayos solares y además desempeñan la función de un panel, pero también hacen de ventana por ser transparentes. Ahora os voy a contar cuáles son las ventajas y características más visibles. La primera, permitir el paso de la luz. Después, disponibilidad de tamaño y formas. Una fácil colocación e instalación. Contienen filtros. Y un ahorro de energía. Esta sería la imagen de una ventana solar en la cual podría verse que es transparente y que además requiere, tiene requisitos para obtener energía de los rayos solares. Vale, ahora voy a pasar a hablaros un poquito de las autopistas solares. Las autopistas solares son carreteras construidas con células fotovoltaicas, las cuales sirven para abastecer la iluminación de todo el recorrido. También servirían para una recarga inalámbrica de automóvil en movimiento y además que se puede utilizar para abastecer de electricidad diferentes casas cercanas. El wifi por fotones es la implementación de wifi por luz sin necesidad de contar con la fibra óptica y todavía es una innovación que está en desarrollo. Ahora pasaré a dejaros unos segunditos para ver una imagen que he encontrado. Vale, y por último para acabar mi explicación os hablaré de las antenas de grafeno y silicio, la cual también es una tecnología en desarrollo por la cual se podría transformar la luz de energía eléctrica y viceversa. Gracias.